Tania Spears heredó el papel de Power Girl cuando su predecesora Karen Starr regresó a Tierra 2 y dejó su empresa, su fortuna y su nombre a su heroína a la hija de su gran amiga Somja Spears. Tania, la hija de Somja, era una prodigio de la ciencia. Cuando trabajaba en Industrias Starr, fue tomada como rean por un terrorista decidido a robar los isótopos nucleares que producía su empresa. Esta fue rescatada por Huntress, la compañía de Power Girl. Durante el rescate, Tania quedó expuesta a la radiación isópica. Mientras Karen y Huntress se disponían a volver a Tierra 2, el exiliado Deathsat atacó a Tania viendo que podía usarla para seguir a las heroínas, a su planeta natal y reunirse con su señor Darkseid. En el combate que siguió, el laboratorio de Industrias Starr fue destruido, pero cuando el equipo de rescate sacó a Tania de entre los escombros, Aja descubrió que había adquirido algunas de las capacidades metahumanas de Power Girl. Luego, supo por los abogados de Karen Starr que aquellos poderes eran un regalo de despedida de su agradecida amiga. Asimismo, Karen había traspasado legalmente a Tania su nombre heroico de Power Girl, su dinero y sus propiedades.